eh tío como no le he dao que gusta venga 100 que puta tu crack con el franco me he matado ya dos hostia llevad los cohetes porfa que no puedo llevar más bueno pero por si acaso me tenéis que soltar más pues así ya no los dejo atrás gracias